Hola, mi nombre es Andrés Felipe. Hoy estuve en el curso con Chris Payne. Realmente da herramientas fenomenales para poder vender. Muchísimas gracias. Hola, soy Viviana Díaz. Estuve en el curso con Chris. Súper chévere. Me dio muchas herramientas para dirigirme hacia la venta, hacia los clientes. Súper recomendado. Chao. Buenos días. Les saluda Fabio Sadogale. Estuvimos trabajando con Chris Payne a lo largo de todo el mes de septiembre. Aprendimos muchísimas cosas positivas para trabajar en el mundo comercial. Creo que con estas estrategias vamos a lograr en la compañía donde laboro muchos, muchos éxitos. Muchas gracias. Buen día. Hola, mi nombre es Pablo Paiva. Estuvimos en el curso de B2B con Chris. Me pareció una experiencia formidable, fantástica. Creo que debemos fortalecer mucho nuestro pensamiento, nuestra forma de generar la vida y adoptarlo para tener una vida de éxito y crecer mucho, mucho como profesional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Monroy. Acabo de terminar la charla con Chris Payne. En realidad espero que ustedes también puedan disfrutar de esta charla. Es algo que te puede dar habilidades tanto comerciales y personales. Entonces aprovechenla. De verdad que es una gran persona y tiene todo el conocimiento que les va a funcionar a ustedes. Disfrútenlo.